Las carnes blancas y rojas sufrieron aumentos en diferentes proporciones. El pollo aumentó en promedio 35 pesos en los últimos meses. Los incrementos se dieron al menos dos veces por semana. Las granjas avícolas planifican alcanzar al menos los 150 pesos por kilo. En este momento, el kilo de pollo fresco cuesta 100 pesos, el menudo 60, las milanesas 180 y la pata muslo 160 pesos por kilo. En cuanto a la venta de pescado, si bien se incrementó la venta en las últimas semanas, los precios han sufrido incrementos menores al resto de las carnes. El kilo de sábalo cuesta 120 pesos, la merluza 210, las hamburguesas 200 pesos, el pejerrey 210 y las truchas 480 pesos por kilo. La llama es una nueva opción con beneficios para la salud, principalmente por el bajo colesterol. Esta variedad de carne local es aproximadamente 100 pesos más barata que la vacuna. Por ejemplo, el kilo de costillar o de paleta cuesta 180 pesos por kilo, la pierna 190 y las milanesas 210. Finalmente, la carne de vaca aumentó en los últimos meses entre un 30 y un 40 por ciento. Por la última suba del combustible, se espera que esta semana aumenten entre 3 y 5 pesos por corte. En el pollo, porque es el que últimamente está teniendo incrementos, prácticamente se ha dado en las últimas semanas por 3, 4 aumentos muy seguidos. Muy seguidos porque el pollo de 60, 62 pesos se fue a 95, 100, 115 en algunos casos, lo que son, digamos, pollos de granja. ¿Y esto también impacta en las ventas? ¿Usted vende menos, vende más? Bueno, acá se sintió un poco el año pasado cuando fue la trepada esa del dólar, sí se sintió, más o menos influyó un 30, un 40 por ciento que bajaron las ventas. Y luego de a poquito se fue recuperando, recuperando, recuperando. ¿Van a subir cuando sube el combustible? Por ahí, por lo general, nosotros esperamos un par de días, no es inmediato el aumento que nosotros hacemos, programamos. Y si tocamos los precios, por eso es 3 pesos, 5 pesos, en cada corte, digamos, ¿no? No es un aumento excesivo, digamos, como para que la gente diga, no, sale corriendo. Si sube un 5 por ciento el combustible, ¿ustedes cuánto aumentan? Por ahí, proporcionalmente, puede ser 3 pesos, 4 pesos, rara vez llega a los 5 pesos, salvo que sea una cosa brusca, digamos, como ocurrió hace poco, ¿no? Pero por lo general no, tratamos de mantener los mismos precios.